Hay una chava que está muy bonita, todos le dicen la pecosita Hay una chava que está muy bonita, todos le dicen la pecosita Pero ni una peca se le ve, pero ni una peca se le ve Pero ni una peca se le ve, pero ni una peca se le ve ¿Y por qué le dicen así? A ella le dice la pecosita, porque ella peca con la cosita A ella le dice la pecosita, porque ella peca con la cosita Bueno Para todas las pecositas Chalejos, bye Hey, hey Cubia, cubia Hay una chava que está muy bonita, todos le dicen la pecosita Hay una chava que está muy bonita, todos le dicen la pecosita Pero ni una peca se le ve, pero ni una peca se le ve Pero ni una peca se le ve, pero ni una peca se le ve ¿Y por qué le dicen así? A ella le dicen la pecocita porque ella peca con la cosita Allá le dicen a Pecosita, porque ella peca con la cosita Allá le dicen a Pecosita, porque ella peca con la cosita Allá le dicen a Pecosita, porque ella peca con la cosita Es el sabor de mi tierra Allá le dicen a Pecosita, porque ella peca con la cosita ¡Alegría! ¡Se ha echado!